Bien amigos, bienvenidos a Detrás de la Comida. El día de hoy nos vinimos a Suani, en el estado de Georgia, a la hacienda Barangril, y vamos a conversar con su gerente general, el señor Rafael Gómez, acerca de todo lo que nos trae la hacienda. Rafael. Bienvenidos, chicos. Quisiera que nos mostraras la hacienda. Claro que sí, vengan conmigo, vamos a mostrar. Vamos. Venga amigos, ya estamos sentados para descubrir qué hay detrás de la comida de la hacienda Restaurant, y por eso estamos aquí con Rafael Gómez. Rafael, bienvenido. Mucho gusto, gracias. Hablamos un poco acerca de la hacienda. Ok, mira, la hacienda es un concepto que es un concepto completamente diferente a todos los que hay en Atlanta y que yo he conocido, yo llevo en esta industria 20 años y la verdad me interesó mucho el concepto porque es algo que es completamente diferente, es algo más apegado hacia lo que es el cliente, el trato es más directo, ver sus necesidades, darle de repente algunas opciones de comida y demás, entonces como que digo, el trato es más apegado y los merceros igual, la gente que trabaja, es como que más familiar. ¿Hace cuánto tiempo está la hacienda aquí en Atlanta? La hacienda aquí en Atlanta, este como tal, lleva ya dos años, pero ellos tienen otro restaurante anteriormente con la cual tienen muchos años atrás y la verdad el concepto es muy similar o es igual y la verdad que a la gente le ha gustado mucho. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar anteriormente con el fundador, con el dueño de la hacienda como es el señor Rufino, hablamos un poco acerca de él, de su historia, de igual forma nosotros vamos también a presentárselo a todo el mundo. Sí, mira, claro que sí, el señor Rufino García es una persona que conozco apenas hace algunos años, la verdad es una persona que mis respetos, una persona igual que se apega mucho a lo que es la familia, los valores, y él siempre la verdad se caracteriza mucho por ser una persona bien trabajadora, él cuando viene acá nos da el ejemplo, se mete a la cocina, está en todos lados checando y nos ayuda bastante, y él siempre se preocupa no solamente por el trabajador, sino en general por todo el mundo, y siempre está pendiente de no solamente la parte laboral, sino va más allá, ¿no? De repente si necesita alguna otra ayuda, él está siempre pendiente de nosotros, me encanta mucho eso de él. ¿Y le transmite a ustedes ese mismo concepto que quieren transmitir a ustedes a sus clientes, de familiaridad, de que aquí estamos nosotros para lo que ustedes necesiten? Claro, claro, obviamente, digo, o sea, de hecho la comida en sí, que es por lo que viene la gente principalmente, es como si comidas en la casa de tu abuelita, ¿no? O sea, tienes todos los condimentos, se prepara todo, o sea, todo es orgánico, se prepara aquí en el restaurante, todo lo que son chips, postres, etcétera, todo se hace aquí en la casa y obviamente el sabor es completamente diferente. Bien, nosotros antes de continuar conversando con Rafael, vamos a presentarle un poco para que ustedes conozcan la vida y la historia de ese sueño que tuvo el señor Rufino García, y que hoy, poco a poco, con el transcurrir de los años, se ha hecho realidad en la hacienda. No tuvimos niñez. A mí nunca me gustó la escuela, siempre desde los cinco años, yo estuve trabajando como gente adulta. Ya tenemos, ya estamos empezando la cadena de la hacienda, tres restaurantes. Nosotros generamos en total 100 empleados. Parte de todas estas cosas que nosotros traemos es para apoyar a los artesanos de México y para que toda la gente aquí de Estados Unidos vean las cosas tan bonitas que hacen ellos. Mi nombre es Rufino García y soy el dueño de la hacienda, restaurante mexicano. Yo en México trabajaba en la agricultura, cuidando el campo, animales, sembrando maíz. Yo trabajé por Nogales y me vine derecho a Atlanta, Georgia. Llegué a los 14 años sin papeles. Llego a Pistri City, Georgia, y empiezo a trabajar en el restaurante del ranchero, de lavaplatos y de preparador. Pues me gustó bastante la cocina y me metí de cocinero. Y luego allí empezamos nuestro propio negocio. La idea nace de que mi papá siempre nos tuvo allí. Allí siempre tienen que hacer algo. No se queden con la idea, con la mentalidad de hoy ya soy cocinero y ya con esto me voy a conformar. La hacienda nace en Faybio, Georgia. La historia nace cuando abrimos el primer restaurante fueron como unos 25 empleados, 20 empleados. Somos tres hermanos y mi papá. Y allí fueron involucrados varios socios también. Y ya ahorita nosotros tenemos nuestra propia cadena aparte. Ahorita son a Newnan, Dawsonville y Camille, Georgia. La idea de los menús, aunque no fui a la escuela, yo hago mis propios platillos. El concepto es un restaurante familiar. Los clientes es un 80% de americanos y yo creo que un 20% de hispanos. Parte de la decoración, de estos sí lo hacen de pino. Todos los boots hacen de pino y todos los soles lo hacen de herrería, calavera, de todo un poco hacen ellos. Lo más exótico que hemos traído son máscaras que las hacen a mano y son de los aztecas, de los indígenas. Y mucha gente viene, nos ofrece comprarnos del arte que tenemos aquí en el restaurante para ponerlos de lujo ellos en su casa. Mi meta es atender una cadena de 15 restaurantes. Bien, impresionante, ¿no? La historia de Rufino, esa historia de emprendimiento, de esos sueños que tiene él de seguir expandiendo este, digamos, este imperio de restaurantes como lo son la hacienda. Sí, por supuesto, te digo, él tiene una meta, ¿no? La está cumpliendo a cabal. Él comenzó, igual, desde su inicio, siendo un lavaplatos, pero ahí está, ¿no? La prueba de que si uno quiere, se puede, no necesitas un título universitario, no necesitas venir de familia adinerada, simplemente las ganas de trabajar y que siempre tus metas las tengas fijas, tus goles, los cumplas, y él lo ha hecho, ¿no? O sea, él comenzó con un restaurante y ahora ya tiene cinco restaurantes, ¿no? Tiene muchas localidades, está desde el norte en Dawsonville, está en Common, está en Lonesville, está aquí en Suani, y muy pronto vamos a, o va a abrir otro él más en la área del Molo, Georgia. Rafael, tú me hablabas acerca de lo que caracteriza a la hacienda, de esa familiaridad, quisiera que nos explicara un poco más acerca de eso, ¿cómo es ese trato que tienen todos los empleados de la hacienda con las personas que vienen a degustar, ya sea de la exquisita comida que aquí preparan o de la variedad de tragos que ustedes sirven también en el bar de la hacienda? Sí, claro, mira, nosotros normalmente tenemos clientes regulares y que conocemos sus nombres, cuando ellos llegan, siempre llegamos a su mesa, nos saludamos, ellos se despiden, nosotros vamos, y donde quiera que tú vayas en el restaurante, no solamente tengo un cliente, tengo a veces ya amigos aquí, tengo igual compañeros, de repente les damos consejos de la comida, vamos un poquito más allá, pero te digo, el trato es como que muy, muy, muy agradable, o sea, desde que tú entras, sientes la vibra, ¿no? O sea, la gente que tenemos acá de meseros, son más o menos de la edad, se entienden muy bien los chicos, igual en la parte de la cocina la gente es igual de una misma localidad, ellos también se entienden súper bien, entonces te digo, como que el trato en general es como que muy familiar, muy ameno. Pero es un hombre que lo mencionabas al comienzo de la entrevista que ha pasado gran parte de su vida en el mundo de los restaurantes, ¿qué fue lo que más te impactó cuando tú llegaste a la sienda? Mira, lo que más me gustó a mí cuando yo llegué, la verdad, yo estaba cerquita trabajando y yo vine a comer acá ese día, entonces yo vine buscando... O sea, fue por casualidad. Fue casualidad, la verdad, ¿no? O sea, de hecho tenía otro nombre anteriormente, pero cuando yo vi el concepto y me gustó, entré, vi el lugar, dije, no, se ve muy bonito, o sea, la decoración y empecé a investigar, empecé a buscar el menú y dije, guau, o sea, quedé impresionado, o sea, con tantos platillos, la variedad, cómo los combinaban y todo eso y dije, o sea, me hace muy buen concepto y fíjate algo bien importante, yo siempre me encantan los chilaquiles, o sea, es un platillo favorito y he ido a muchos lugares y la verdad, he encontrado un lugar tan bueno como este para comérmelos y eso fue lo que me convenció al final. Los chilaquiles. Los chilaquiles. Más adelante vamos a probar esos chilaquiles que sin duda alguna son una de las especialidades de aquí, de la hacienda. Luego que llegaste aquí, ¿cómo fue, digamos, eso? Yo quiero ser parte de esto, yo quiero pertenecer a la hacienda. Sí, mira, claro, al comenzar a hablar con él, sentir el trato, ¿no? Con Rufino. Con Rufino ya, o sea, nos conocimos y demás, me empezó a explicar el concepto, cómo se manejaba, te digo, yo igual vi la historia de vida del señor y demás y me llamó muchísimo la atención, o sea, la humildad que él tiene, ¿no? Y la forma en cómo él se desempeña con las demás personas, eso a mí me llamó mucho la atención porque yo he estado anteriormente en otros lugares y el trato ha sido completamente diferente. Entonces, a mí, eso fue lo que más me motivó y me encantó. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen las personas, Rafael, cuando llegan? Como te mencionaba, es primera vez que yo vengo a la hacienda y de una vez, desde que uno entra, uno queda impactado y se siente, como tú bien lo decías, en casa, es un ambiente, digamos, ameno, que te invita a relajarte comiendo, pero a la vez también de una u otra forma, ok, ya me relajé, quiero disfrutar, ya sea de un buen trago, quiero disfrutar de una buena comida, ¿cuál es la impresión de la gente cuando viene a la hacienda? La gente queda muy impresionada, de hecho, la gente llega y se para en la entrada, empieza a ver los sillones decorados de caballos, empieza a ver todas las artesanías que tenemos y empiezan a preguntar qué es de dónde son, o sea, ellos se sienten como si estuvieran en México, o sea, como si estuvieran en un mercado porque ven muchas cosas, ven muchos detalles, entonces, les llama mucho la atención. Entonces, especialmente la gente americana, ¿no?, llega y me pregunta y ve los colores y me pregunta que dónde sacaron los colores, la decoración, todo eso y la gran mayoría de cosas se trajeron de México, se hicieron otras ideas y demás, pero la verdad que esa combinación entre lo moderno y la parte de pueblito y todo eso, o sea, es la parte que hace la diferencia. Bueno, yo quiero que ahora me acompañes Rafael y los permitas a todas las personas que nos están viendo detrás de la comida a conocer un poco a la hacienda, todo lo que tiene que ver con la decoración, el por qué, es un lugar de verdad muy pintoresco que tiene una decoración muy llamativa y quisiera que ustedes también nos acompañaran a nosotros a conocer más a fondo a la hacienda restaurant. Claro que sí, con mucho gusto, adelante. Así que vamos. Sí, vamos. Y la decoración de la hacienda no solamente es dentro del establecimiento del restaurante, sino también afuera, ustedes podrán observar esta carreta en la cual se pueden tomar selfies, a los niños les encanta, hablando un poco acerca a Rafael acerca de ella. Sí, claro que sí, mira, esta carreta la tenemos aquí para que la gente pueda venir y tener un espacio aparte para tomarse fotos, para de repente cuando tengan algo que mostrar en sus redes sociales, lo puedan hacer, a la gente le encanta mucho. ¿Esto está en todos los restaurantes del hacienda o en este? Solamente en este, tenemos diferentes conceptos, entonces como que es la parte también emocionante, que vayan cambiando un poquito las cosas para que cada vez que vayan a la hacienda tengan una experiencia diferente. ¿En qué se inspiraron ustedes, Rafael, o en qué se inspiraron para todo lo concerniente a la decoración? Porque ustedes al momento de entrar a la hacienda podrán ver vajillas mexicanas, podrán ver cuadros también alegóricos a personajes típicos de México, pinturas también espectaculares. ¿Cuál es la inspiración de ustedes a la hora de decorar la hacienda? Mira, pues, esto se va a la historia de México, o sea, desde la parte de la Revolución Mexicana, si te fijas, tenemos a Francisco Villa, que fue uno de los personajes más importantes en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tenemos a Frida Kahlo, o sea, son personajes muy importantes que tenemos de nuestra cultura, ¿no? Y aquí, desde la entrada, tenemos esta serie de vajillas, ¿no? Sí, claro, mira, tenemos muchas cosas que tenemos de artesanías que son de diferentes partes, ¿no?, de la Ciudad de México. Como te comentaba, el señor Rufino, él es originario de Guanajuato, México, entonces, él se encarga, ¿no?, de encontrar ese tipo de artesanías bonitas y a la gente le encanta, ellos llegan, esa gente, digo, como en la cocina de la abuelita, ¿no?, o sea, habiendo tantas cosas, ¿no? Estas vasijas son originarias de qué parte de México? De estas tenemos de la parte de lo que es de Guanajuato, es la gran mayoría de las cosas que tenemos aquí. Bien, esa fue la parte del lobby como tal de la hacienda, pero vamos entonces a recorrer todo el restaurante y vamos a observar aquí esta fotografía de Emiliano Zapata, uno de los héroes de la independencia mexicana, hablanos un poco acerca de él. Sí, mira, tenemos uno de los principales revolucionarios mexicanos, él es originario de Morelos, ¿no?, y pues obviamente él veía todas las injusticias que había, ¿no?, que la gente se aprovechaba de ellos y demás, así que él fue una inspiración, ¿no?, de fuerza, de salir adelante y levantarse en armas para que hubiera igualdad. Así es, entonces tenemos esta fotografía de Emiliano, háblanos un poco también acerca de toda la decoración, vemos unos colores muy llamativos por todo el restaurante, eso me llama muchísimo también la atención, muy bonito ese cuadro, ese estampado entre triángulos y cuadro, hablanos un poco acerca de él. Sí, claro, mira, si a los americanos les encanta algo la palabra fiesta, ¿no?, entonces ellos cuando vienen a un lugar quieren un lugar que sea brillante, colores bonitos, la decoración y eso fue lo que se inspiró en esa parte, ¿no?, la parte un poquito de las haciendas, ¿no?, con la parte de madera oscurita, pero también que no falta la parte del brillo, los colores naranjas, si te fijas en la parte del techo, la parte bonita del azul, del cielo como tal y la parte naranja, ese contraste que hace que se vea muy bien. Bien, y otro personaje que no podía faltar aquí en la hacienda es Frida Kahlo, pueden observar también cómo en el otro lado del establecimiento se encuentra Frida que sin duda alguna es un ícono de México, hablar de México es hablar de tequila, es hablar de mariachi, y hablar de tacos y hablar también de Frida Kahlo porque ha sido uno, digamos, de las máximas exponentes y símbolos de exportación en México. ¿Qué representa para ustedes los mexicanos y para la hacienda este cuadro de Frida Kahlo? Es muy importante, si hablamos de la parte masculina o tenemos que hablar de la parte femenina, obviamente, y Frida Kahlo igual es una inspiración para todas las mujeres de México, de que obviamente también se puede, una gran pintora, la esposa de Diego Rivera y la verdad que también ella siempre ha luchado por los derechos de la mujer. Bien, una cosa también que me llamó muchísimo la atención y les puedo apostar que a todos los que vienen a visitar la hacienda es esta barra, espectacular, sin duda alguna y la decoración de todos los tragos, háblanos un poco acerca de ella y del concepto que quisieron ustedes. Sí, igualmente, la verdad es una barra hermosísima, tiene la combinación que tú tienes esos ventanales, la parte del mármol que tienes en las columnas, la iluminación, igual luces de colores que no pueden faltar, igual mármol en la parte igual de la barra y te digo, tenemos tequilas de todo tipo, tenemos tequilas muy finos, tenemos tequilas medianos, tenemos mezcales, ron, whisky, cervezas nacionales importadas de todo el mundo, tenemos cervezas, aquí se la va a pasar muy bien. Bien, y ya llegó el momento, digamos, crucial detrás de la comida y vamos a descubrir qué hay detrás de la comida en la hacienda, restaurante, así que, ¿qué nos van a preparar el día de hoy? Mira, para hoy vamos a preparar algo bien mexicano, va a ser un pollo azteca. Pollo azteca. El pollo azteca, van a ser unas pechujitas de pollo que van a ir rellenas de camarones tigre, tiene una salsa ranchera encima, verde y roja, viene con espinacas también relleno y un poquito de queso con su ensaladita, frijolitos, está muy buena la combinación. Entonces, vámonos a la cocina. Claro que sí, véanse. Vamos. Venga, ya estamos detrás de la cocina, viendo a ver qué hay detrás de la comida de la hacienda, restaurante. Háblanos un poco acerca del pollo azteca y todo lo que tiene que ver con su preparación. Sí, claro, mira, es un platillo muy rico, el pollo azteca, es uno de los principales platillos de aquí del restaurante, es un platillo que lleva pechugas de pollo y va relleno de camarones tigre, lleva espinaquitas adentro y la parte de arriba lleva cheese dip con salsa ranchera verde y roja y le ponemos un poquito de frijol ensalado, un poquito de arroz, una ensaladita, un poquito de dressing, pero es muy rico la combinación entre los camarones, las espinacas, pareciera mentira, pero le cambia completamente el sabor a los platillos y en este caso queda súper rico. ¿Cuáles son los platillos que más piden aquí en la hacienda? Mira, son platillos muy típicos de la hacienda, ya tenemos el pollo azteca, tenemos el pollo norteño, tenemos el steak hacienda, las faquitas hacienda y son los platillos que más les gusta a la gente comprar acá, independientemente de los burritos, los tacos, las faquitas, tenemos unos platillos muy diferentes a otros lugares y son los que a la gente les gusta mucho. De verdad que si ustedes pudiesen oler lo que estoy oliendo yo en estos momentos pues de verdad que es espectacular, el aroma de este pollo pollo azteca pollo azteca y ahí vemos ya como los están ya ponen su salsita ranchera, salsita verde para que le den un mejor sabor y así es como queda mira el platillo. Y aquí tenemos el pollo azteca. Sí, un platillo muy rico y ahora va la parte del cheese dip es como la cereza del pastel y este lado para la salsita caliente pero ya la ranchera roja para hacer los colores de México, el verde, el blanco y el rojo. Por eso es que es el pollo azteca, es algo que es muy típico. Ahora Rafael, ya tenemos el plato pero ustedes también preparan una gran variedad de tragos. Quisiera que nos prepararas el trago estrella de aquí de la hacienda para acompañar este pollo azteca. Claro que sí, vamos a ir a la barra para probar un rico trago para que vean cómo lo hacemos y se van a llevar una gran sorpresa. Bien, y ahora estamos detrás de la barra aquí en la hacienda restaurante y Rafael se encuentra junto a Elizabeth y cuál es el trago que nos van a preparar ese que los clientes quedan fascinados. Tenemos muchos tragos aquí en la hacienda, la verdad son muy buenos, tenemos excelentes bartenders, Elizabeth nos va a ayudar el día de hoy a preparar, tenemos una vida, es una margarita que está a base de pepino con menta y es muy rica, muy tradicional, muy fresca que a la gente le encanta porque es muy refrescante, entonces Elizabeth nos va a ayudar con eso hoy. Elizabeth, entonces muéstranos cómo se hace esta margarita. Pues mira, vamos a la margarita de una vez, a ponerle dos onzas de tequila, es tequila blanco para la margarita, vamos a ponerle una onza de jugo de limón, el limón que utilizamos acá es completamente natural, no utilizamos ningún mix, nada, ellas por la mañana comienzan a exprimir el limón y es completamente orgánico, natural. Y ahorita le está poniendo el simple syrup, que solamente es el azúcar con un poquito de naranja para que tome ese tono y el saborcito y es lo que también lleva. Y ya por último le ponemos un poquito de triple sec, que igual es el licor de jugo de naranja también que es muy rico, le ponemos la parte del pepino adentro para que ella lo pueda realizar, lo va a macerar para que empiece a soltar un poquito la esencia y demás y te da esa combinación rica igual entre el pepino y lo que lo vayas poniendo y digo es muy muy fresca. Entonces a la parte que ella lo combina ahora toca enfriarlo y ella lo va a comenzar a enfriar para que tome una consistencia diferente y ya eso es algo bien básico pero es algo igual muy rico. Tenemos el vaso ya preparado, un poquito de hielo, unas cuantas rebanaditas de pepino y ahí está mira ya la vida preparada, lista para este verano que viene ahorita súper recomendado, muy refrescante, muy fresco, está excelente. Y algo también que tú me comentabas al comenzar, muchas gracias Elizabeth por el trago, al comenzar el show es que a las 6 de la tarde ustedes normalmente tienen mariachis aquí en la hacienda y que mejor que acompañarlo con un buen trago. Eso también digamos es un incentivo para que la gente venga. No, claro te digo o sea aquí es todo un programa la verdad o sea al rato que vengan los mariachis la gente ya está con su margarita esperando los listos y ya sabes la cereza del pastel como tal. Bueno, ahora yo voy a degustar de mi margarita y de mi pollo azteca ya en la parte final de Detrás de la Comida. Bien, Rafael muchísimas gracias estamos llegando a la parte final de Detrás de la Comida. por todas las atenciones de tu personal de todo tu equipo en un restaurante que sin duda alguna marca pauta por todo lo que lo que hemos mostrado la decoración la comida que ya la vamos a estar probando y quisiera que que le dieran un mensaje a todas las personas que nos están viendo y la invitación para que vengan a la hacienda. Claro que sí igual muchas gracias a ustedes por invitarnos a su segmento la verdad que es muy interesante y claro que sí una invitación a toda la gente para que vengan a conocer este restaurante mexicano auténtico con una comida espectacular muy rica deliciosa todo orgánico las bebidas igual se van a llevar un rato recuerdo de este lugar y el ambiente es muy familiar muy a gusto y se la van a pasar súper súper bien la comida de verdad que está está hechicita y ahorita con más tiempo voy a degustar bien mi pollo azteca pero antes de despedirnos Rafael y nuevamente agradecerte quiero que nos firmes el delantal de detrás de la comida donde cada restaurante que nosotros visitamos nos estampan su firma así que quisiera que también nos dejaras aquí tu sello de la hacienda para recordarlos detrás de la comida claro que sí con mucho gusto nos ponemos bien gracias Rafael de verdad nuevamente a todos ustedes también muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy detrás de la comida en la hacienda restaurante hasta la próxima gracias y